hola cómo están vamos a dibujar un perrito corriendo entonces empezamos por la nariz acá hacemos un puntico por acá baja de esta forma sube hasta aquí más o menos y la naricita baja de esta forma y llega hasta aquí y ésta la juntamos con esa línea que ya habíamos hecho ahora vamos a hacer la parte del hocico que es grande entonces sube hasta aquí más o menos la boquita llega hasta aquí más o menos entonces bajamos una línea de esta forma hasta la nariz ahora vamos a hacer los ojos entonces hacemos una línea curva así tenemos el primer ojo y el otro ojito también de esta manera hacemos la pupila con un brillito por dentro y aquí también de la misma manera ahora continuamos por aquí baja la boquita sigue bajando más o menos como hasta acá dejamos un espacio para la lengua entonces llega más o menos hasta acá sube y llega hasta acá entonces juntamos esa línea y ahora vamos a hacer la lengua lengüita ahorita la continuamos vamos aquí a hacer la cabeza entonces la cabeza viene por acá baja hasta acá y viene una oreja está como está corriendo la tiene hacia atrás estirada entonces hacemos unas líneas por acá de esta forma hacemos una linea por acá y ahora hacemos la otra oreja que se ve del otro lado entonces más pequeñita por acá algo así listo se ve detrás de la otra ahora hacemos aquí las cejas del perrito así y por aquí baja la cabecita y ahora sí podemos continuar con la lengua entonces hacemos una línea así curva exagerando la bastante larga que baja y llega hasta acá entonces de esta manera tenemos la lengua de esta manera ya tenemos la lengua solamente nos falta hacer aquí como donde inicia y que llega hasta acá completamos aquí la cabecita y continuamos aquí con el cuerpo vamos a dejar los dientes hacemos una línea que baja por acá así y otra sube y va ya tenemos también los lentes del perrito ahora el cuerpecito va así en línea recta está alargado más o menos como hasta acá y de aquí vamos a completar esta parte también baja por acá así esta patita está bien estirada hacia el frente así de esta manera llega casi hasta abajito de la lengua de la boca que diga y sale la primera garrita una vamos a hacer la otra dos y la otra más cuadradita tres sube por acá y llega hasta acá y sube el cuerpo entonces continúa por acá sube un poquito llega más corto que la de arriba porque aquí esta pata está flexionada está flexionada entonces hace esta forma baja así llega por acá y esta patica se junta con el rabito que viene por aquí entonces llega hasta acá y baja bien completamos acá esta patica tiene flexionada baja acá sube y tiene el dedito de la pata y lo completamos por acá muy sencillo de esta manera así y aquí se le ve otro dedito y esta patica baja acá y tiene básicamente la misma forma entonces hacemos un dedito por acá y el otro dedito por acá se ve que está corriendo entonces ahora vamos a hacer la cola así más o menos por acá es grande entonces hacemos de esta manera solamente linecitas y así entonces aquí le pongo a hacer una linecita estas las podemos alargar ya solamente nos falta la patica de acá entonces esta patica sale por aquí más o menos llevo hasta acá y aquí se lleven los deditos de la mano de la mano entonces uno dos y este otro acá también más cuadradito de esta manera así y ya completamos haciendo una linecita por acá que tiene una pequeña desviación de esta forma ya tenemos listo nuestro perrito corriendo espero que les guste y y y y y y y y Gracias por ver el video.